Y estos son los norteños de Ojinaga Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Echele primo Coloria Pues que no primo Héctor Que echele mil norteños Que bárbaros Aquel amor Que marchitó mi vida Aquel amor Que fue mi perdición ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? La prenda más querida ¿Dónde andará? La prenda más querida Aquel, aquel amor ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? La prenda más querida 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 ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Aquel, aquel amor Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada Ya mi labor Allí me pasé los años Allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia al dolor Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi penar No me digas adiós 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 Gracias.